pierda su mérito, pero bueno, le agradecemos y rezamos por esta persona que ha sido muy generosa en ayudarnos con esta donación y bueno, vamos a comenzar con esta conferencia en torno a la Navidad y bueno, empezamos primero diciendo lo que ya sabemos pues que la Navidad o lo que percibimos, lo que sentimos, lo que vemos y es que la Navidad es una época del año que está integrada por muchas tradiciones y festejos, sobre todo aquí en nuestro país en México va precedida de las posadas o novena de Navidad, tenemos los nacimientos, ciertas comidas típicas, la cena, los regalos, el arrullo, la Navidad es como esos mercados tradicionales de nuestro país que están como cargados de colores, de cosas para satisfacer a los que van a comprar allí, o sea, es como una época muy colorida, es una época muy tradicional para nosotros aquí en México, pero que creemos que es lo mismo en todos los países hispanos, en todos los países a los que España llegó la fe, pero esto es algo que percibimos, es algo de lo cual nos damos cuenta inmediatamente y bueno, dentro de esta Navidad con tanta presencia en nuestra sociedad vivimos en un mundo muy globalizado y qué quiere decir esto de globalización, es la difusión y aceptación de los mismos valores e ideas en todo el mundo, qué quiere decir que, por ejemplo, en todos los países del mundo se está viendo el mundial, la copa del fútbol, entonces es algo global, todos los países conocen a los jugadores, saben quiénes pasaron, quiénes son los mejores, en fin, hay toda una red global de pensamiento unificado y en torno a la Navidad ha habido una especie de globalización también, pero que trata de instaurar estos valores de una nueva Navidad en todo el mundo. Esta globalización de la Navidad pues ha iniciado ya desde hace muchos años por medio de estrategias comerciales de mercadotecnia ya modernamente por el internet, las películas, los medios electrónicos, las noticias, los artistas que tratan de unificar el pensamiento, de impundirnos una idea de la Navidad y ya en la tercera parte de la conferencia vamos a explicar más a detalle en qué consiste esta globalización y bueno, es que la globalización no es mala, no es algo malo, de hecho España fue la primera globalización, ¿por qué? porque España por medio de sus marineros, de sus misioneros, trató de replicar sus valores, los valores de su cultura católica en todo el mundo y lo logró, ahí por ejemplo está América, Hispanoamérica que es una réplica de lo bueno que España tuvo y si ahorita América Latina está hundida en una crisis terrible es porque ha renunciado a esos valores que recibió de la madre patria entonces aquí, ¿por qué mencionamos esto? bueno, porque la Navidad no nació como un valor global, no nació como una idea, un concepto global sino más bien universal, católico eso significa católico, universal es fruto de un acontecimiento específico y bien determinado ese acontecimiento que la globalización moderna pretende borrar y es el hecho del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en eso celebramos la Navidad, eso es la Navidad ese recuerdo del nacimiento de nuestro Salvador y eso es lo que con el favor de Dios vamos a explicar de ese espíritu queremos hablar en esta ocasión ¿cuál es ese espíritu? ¿dónde se llenó la Navidad como la conocemos? vamos a exponer brevemente algunas tradiciones algunas de las historias, algo breve, la historia de la Navidad y finalmente algo más importante y práctico ¿cómo hay enemigos que pretenden borrar esta idea católica de la Navidad? en primer lugar, expliquemos cuál es el origen de la Navidad y el espíritu genuino de la Navidad en primer lugar, esta fecha de la Navidad fue fijada por la Iglesia Católica específicamente por la Iglesia Romana antes del año 336 que es a partir de este año cuando nosotros tenemos una fecha más clara más patente, un documento más patente de la celebración de la Navidad del 25 de diciembre pero los documentos históricos que nos refieren a esa fecha nos dan a entender claramente que antes de este año ya se celebraba de manera ordinaria en Roma la Navidad del 25 de diciembre de allí se extendió al Oriente aunque tardó mucho en permear allá en el Oriente en aceptarse esta fiesta y finalmente en todo el mundo entonces, aquí hay que aclarar algo porque muchas veces siempre viene la ignorancia de los ateos siempre viene la ignorancia de todas estas personas contrares a la Iglesia y nos dicen que no, que la Navidad este, tuvo origen en una fiesta romana en las Saturnales romanas o este, o en una fiesta romana y no, claro que no la, el poner el 25 de diciembre como la, la Navidad proviene de las tradiciones es decir, de esa comunicación de boca en boca de generación en generación diciéndole pues a la, una generación a la otra que un 25 de diciembre nació nuestro Redentor nació nuestro Salvador entonces, aquí hay que aclarar que es cierto que en Roma existió una fiesta en honor de Saturno y otra cerca del 25 de diciembre del equinoccio de Navidad perdón, del equinoccio de diciembre que se llamaba la festividad del Sol del Natalis Invicti una fiesta en honor del Sol era una fiesta totalmente pagana y aunque es cierto que la Iglesia ha sustituido muchas veces las fiestas cristianas o ha sustituido las fiestas paganas por fiestas cristianas en este caso no es así en este caso el 25 de diciembre nació como fruto de la tradición como algo meramente cristiano desde sus raíces desde sus orígenes y allí están los documentos históricos o sea en otras fiestas por ejemplo algunas fiestas de la procesión de las rogativas por ejemplo si nació como como un una sustitución de aquella fiesta de una fiesta pagana lo que veíamos hace algunos meses respecto al Halloween que en algunos lugares pues si tuvo alguna influencia la sustitución de ciertos festivales de los pueblos paganos sin embargo en la Navidad no es así no hay ningún documento histórico que lo pueda aprobar entonces son afirmaciones gratuitas de la estulticia por darle un nombre culto a la ignorancia atea entonces inclusive la tradición fijó la fecha en el 25 de diciembre en algunos lugares inclusive se celebraba el 25 de marzo porque según los cálculos de Dionisio Lexiguo y de los historiadores y de los estudiosos de la Sagrada Escritura fijan el 25 de marzo como el día más probable en que nuestro señor Jesucristo falleció y había una tradición una creencia popular que nuestro señor fallece muere el mismo día en que él nació y por eso celebraban la Navidad el 25 de marzo sin embargo pues nuestra iglesia es católica apostólica y romana y la costumbre romana fue la que venció total finalmente en todas las iglesias del mundo y por eso celebramos la Navidad del 25 de diciembre y como decíamos la fiesta no fue tan fácilmente aceptada en el oriente pero allí nos comentan que bueno leemos perdón que San Sofronio obispo de Jerusalén batalló mucho para finalmente hacer que la fiesta llegara aquí San Juan Crisóstomo ayer en Antioquía nos habla de que ellos ya la celebraban en diciembre pero que en Jerusalén y algunas iglesias del oriente se resistían como que no querían pero bueno una vez que se acepta en Oriente es precisamente en Jerusalén donde vemos por primera vez que se celebran tres misas en Navidad y conocemos esto por un célebre documento en la historia de la iglesia que es el relato de una peregrina de una mujer que de España va en peregrinación a Jerusalén y en un diario va consignando todo lo que ella veía y ella nos cuenta que en la noche de Navidad bueno que en la Navidad ellos la celebraban con cantos en la iglesia y después había una procesión regresaban a una primera misa en la medianoche después había más cantos sermones había una segunda misa más ceremonias y finalmente una tercera misa es el primer documento histórico que tenemos de la celebración de tres misas en esta noche de Navidad posteriormente esta costumbre es adoptada en Roma y el día de hoy todos los sacerdotes en el mundo podemos celebrar tres misas en Navidad aunque no tengamos cura de alma es decir aunque fuera un sacerdote que vive en un monasterio o en algún lugar retirado del suelo sin almas que atender el día de Navidad por ser un día tan grande podemos celebrar tres santas misas entonces la Navidad como vemos nace plenamente cristiana y de hecho la palabra Navidad es una poco es decir como una abreviación de la palabra latina nativitas o natividad que significa nacimiento entonces el día de la natividad o día de la Navidad es el día del nacimiento entonces así del nacimiento con mayúscula del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo del nacimiento que estuvieron esperando los profetas del nacimiento que estuvieron esperando los pueblos paganos que conservaban los vestigios de la tradición entonces eso es lo que se celebra es una fiesta esencialmente religiosa litúrgica que nos recuerda el nacimiento de nuestro amable Redentor y bueno la temporada navideña litúrgicamente y de hecho la Navidad no se reduce al 25 de diciembre va precedida de cuatro domingos llamados de Adviento y se les llama Adviento una palabra latina Adventus de lo que ha de venir es decir son cuatro domingos de espera en recuerdo de los cuatro mil años que hubo desde la caída de Adán hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo son días de ansiosa espera por el nacimiento del Mesías de ese niño que siendo hombre puede pagar por nuestros pecados y que siendo Dios lo puede hacer de manera infinita por todos los hombres eso es lo que es la Navidad ese es el espíritu de la Navidad que empieza desde el Adviento y vemos como la iglesia en los domingos del Adviento nos va recordando las figuras precursoras específicamente San Juan Bautista que brilla como una estrella en la noche del Adviento recordándonos San Juan Bautista en su predicación quién era el Mesías cuál era la misión de San Juan Bautista la iglesia nos va preparando en estos cuatro domingos en las témporas hoy es viernes de témporas mañana es sábado de témporas eran días de ayuno porque el Adviento si ustedes lo notan en las iglesias se utiliza el color morado porque es un tiempo de penitencia es un tiempo de preparación a la Navidad del 25 de Diciembre entonces ese es el espíritu de la Navidad un espíritu religioso de unión con Dios de reflexión en lo que es nuestro Salvador en lo que Él nos trajo en la necesidad que tenemos de Él un espíritu de penitencia y de practicar las virtudes cristianas específicamente la caridad eso es lo que se celebra en Navidad eso es el espíritu de la Navidad entonces eso es lo que nosotros celebramos en la Navidad y bueno vayamos vamos a pasar ahora a las traiciones porque bueno la Navidad como decimos nació sencillamente como una fiesta tradicional desde sus inicios y se ha ido enriqueciendo con tradiciones es decir ciertas prácticas que en algún lugar se hacían y se van pasando de generación en generación algunos pueblos las copian y poco a poco se va creando una identidad una Navidad propia aquí vamos a hablar más de la Navidad hispanoamericana específicamente mexicana porque conocemos pero bueno hay Navidades o hay Navidad tradicional en Francia en Alemania en Irlanda en Italia este cada país pues guarda sus propias tradiciones y bueno vayamos con orden en primer lugar algo muy tradicional de esta época son los villancicos esos cantos propios de la Navidad que nos recuerda el nacimiento del Mesías que nos hablan de los reyes magos de Herodes de Belén de la Estrella de San José de la Virgen del Camino son cantos populares son cantos donde la devoción popular de la gente iba plasmando su devoción lo que ella percibía en la Navidad lo que se iba pues quedando en la mente de la gente sencilla y como se iba enriqueciendo la Navidad este en también parte de estas tradiciones son las posadas una tradición más mexicana que bueno todos los mexicanos tenemos recuerdos de eso en la niñez el reso del rosario los cantos los villancicos propiamente el pedir posada que se niega posada los aguinaldos o los bolos como se les llame las piñatas el ponche son tradiciones muy muy bonitas que se quedan uno impregnado en la niñez y que a nosotros pues no nos tienen que explicar más como es la Navidad los cantos son muy claros lo que vemos las imágenes los peregrinos entendemos claramente lo que es la Navidad entonces estas posadas pues que que es una tradición muy mexicana que empieza en el día de hoy acaba de terminar aquí la posada en la parroquia viene a todo el pueblo entonces son tradiciones muy mexicanas tradiciones muy bonitas religiosas y como nos vamos dando cuenta se van tejiendo en torno a nuestro Señor Jesucristo en torno al 25 de diciembre al nacimiento de nuestro Redentor aquí precisamente es donde viene la cena de la Navidad que es el recuerdo de los antiguos agapés cristianos que era que era el agapé el agapé o agapé dependiendo la pronunciación que se quiera adoptar del griego eran cenas de caridad ¿en qué consistían? se iba a la Santa Misa y después de la Santa Misa había una cena de caridad donde todos los fieles compartían de lo que habían llevado para cenar después de misa para comer después de misa y bueno precisamente la cena de Navidad se tiene el recuerdo de aquellas cenas al final de la Santa Misa al final de las ceremonias litúrgicas precisamente en la noche de la Navidad sobre todo en nuestro país y dependiendo de los países se tiene el arrullo algo muy propio de los lugares más tradicionales de nuestro país por ejemplo ahí en el norte donde ha pegado muy fuerte la secularización y el paganismo americano pues no hay no hay tanto esta costumbre del arrullo ¿verdad? allá se tiene una Navidad más más al estilo americano más al estilo pagano que al estilo cristiano aquí en nuestro país en el centro y en el sur es muy común pues tener el arrullo del niño Jesús de ese niño que es aunque se pone en nacimiento del que vamos a hablar ahorita se guarda parte ¿por qué? porque aún no ha nacido pero ya que nace el 25 de diciembre se le lleva a la iglesia se le arrulla en la iglesia se le arrulla en las casas los que no van a misa lo arrullan en sus casas y después se coloca en el nacimiento que se va a quedar hasta el 2 de febrero porque el 2 de febrero en la presentación del niño Jesús se lleva a la iglesia y bueno vienen los tamales y todo lo que la tradición mexicana pues ha agregado a esto pero bueno el arrullo es algo una ceremonia más familiar más íntima de devoción a nuestro Señor Jesucristo y aquí precisamente es donde vienen los nacimientos o velenes como se le llama en España una tradición muy arraigada pues en estos países ibéricos de habla hispana en los países que somos hispanos españoles por nacimiento o en España todavía hay nace o todavía pervive perdón el país esta tradición de poner un nacimiento en la casa no puede faltar en una casa católica un nacimiento es algo que no se concibe después vamos a hablar un poquito más de por qué en algunas casas o por qué en algunos lugares no se tiene el nacimiento y vamos a explicar por qué aquí también viene otra tradición que es Santa Claus o más bien San Nicolás Santa Claus es una creación mercadotécnica de de los Estados Unidos Santa Claus más bien es San Nicolás ¿quién fue San Nicolás? San Nicolás fue obispo de Mira en Turquía él fue un obispo que allá en Turquía hizo muchos milagros en vida que el milagro por el cual le recordamos más por lo que él más le recuerda aparte de haber salvado a un niño con una espina en el cuello y haberlo salvado es el hecho de que pues desgraciadamente allá un padre de familia iba a pues a vender a sus hijas y San Nicolás en la noche va y deja dinero para cada una de las hijas para que el padre no las tenga que vender entonces después San Nicolás siguió llevando regalos y más a los pobres todo sacerdote como todo obispo y de allí pues quedó la tradición de que San Nicolás le llevaba juguetes a los niños unos marineros italianos al conocer el poder tan grande de intercesión que tiene San Nicolás se roban el cuerpo y lo llevan a Bari en Italia de hecho se le conoce en muchos lugares como San Nicolás de Bari pero él era de mira era un santo turco pero bueno se le trae a Bari en Italia y después la devoción de San Nicolás se extiende por toda Europa y digamos que hasta este momento eso es la navidad tradicional en Europa con más o menos cosas así a grandes rasgos es el conjunto de tradiciones de la navidad sin embargo pues como vemos es un espíritu de devoción a nuestro señor los enemigos de nuestro señor los enemigos de la iglesia han tratado de deformar esta fiesta entonces esto que era ordinario en toda la cristiandad en 1552 con las reformas protestantes empieza a terminar ¿por qué? porque los puritanos ingleses en este año prohíben la navidad y es solamente hasta 1660 que Inglaterra Carlos II el rey vuelve a permitir celebrar la navidad pero los rituales católicos hasta la época victoriana es decir poco antes de la primera guerra mundial es algo nuevo en Inglaterra prácticamente la navidad ¿por qué? porque los puritanos prohibieron la navidad aborrezan la navidad los protestantes es a la par que en 1551 Juan Calvino descarga su coraje contra unos fieles que en la noche de navidad van a la iglesia en Ginebra este lo regaña les dice de todo que son unas bestias que son de lo peor un célebre sermón por el mal gusto y los insultos que dijo contra los fieles y les dice que no que no tienen por qué celebrar la navidad ¿por qué? los protestantes odiaban la navidad porque era una fiesta para ellos esencialmente católica esencialmente romana entonces para ellos era mejor que los fieles dejaran de adorar a Cristo que se parecieran en algo a Roma la madre de la cual ellos renegaron como hijos del demonio entonces es en este espíritu antinavideño que las tradiciones se perdieron en todo el norte de Europa o sea las tradiciones que se habían ido enriqueciendo en el norte de Europa en esta noche de navidad se pierden por este espíritu antinavideño de los protestantes y solamente se conservó el vago recuerdo de San Nicolás y que para no llamarle San Nicolás por ese odio a los santos por ese odio a la iglesia católica le pusieron en Holanda Sinterklaas pues un hombre alemán Sinterklaas y esos posteriormente esos peregrinos o inmigrantes holandeses que llegan a Estados Unidos lo llevan allá a Estados Unidos y es como nace Santa Claus pero como vemos el Santa Claus moderno es una deformación de San Nicolás que por medio del puritanismo de Calvino el protestantismo holandés y la inmigración a Estados Unidos pues se convirtió en esto que ya perdió totalmente la relación con San Nicolás y que a pesar de eso no le pudieron quitar el traje rojo característico de los obispos en fin obviamente no han tratado de deformar pues para quitarle esa relación con la iglesia siguen teniendo ese odio hacia la iglesia precisamente lo que motiva a los protestantes siempre es el odio a la iglesia no es el amor a Cristo entonces todavía después bueno como vemos ya este elemento navideño que llega a Estados Unidos ya viene protestante y con una dosis de odio a la verdadera navidad es en 1630 que unos emigrantes anglicanos llegan a Massachusetts pero para 1630 en Inglaterra ya estaba permitido o permitido celebrar la navidad pero el clero anglicano muy muy influenciado por el judaísmo todavía tenía ese odio a la navidad entonces traen esos emigrantes en ese odio navideño y acá en Estados Unidos había empezado como a brotar cierto espíritu navideño estos traen ese odio de Inglaterra para acá y pues empiezan a difundirlo en Estados Unidos entonces en Estados Unidos también estaba este odio más añejo todavía más encarnizado contra la navidad o sea Estados Unidos en su nacimiento en su origen nunca celebró la navidad los países los países allá como se llama los países del norte de Europa alguna vez tuvieron la navidad pero pues esa tradición se rompió acá no o sea acá nacieron odiando la navidad en Estados Unidos posteriormente vienen inmigrantes alemanes irlandeses italianos que traen su navidad y la celebran aparte estos emigrantes pues celebran sus misas católicas y demás pero fíjense a qué grado llega el odio la navidad en 1806 estaban los irlandeses celebrando la misa de medianoche navidad cuando 50 pastores protestantes fueron a pedir a los fieles dentro de la iglesia imagínense qué odio tan grande imagínense ustedes estar celebrando la navidad en su iglesia y que llegaran los protestantes a golpearlos y demás entonces eso pasaba en Estados Unidos de hecho pongan atención en muchísimas bueno en todas las películas de Hollywood ponen a los a los irlandeses como unos borrachos a los italianos como mafiosos siendo así que la mafia más peligrosa no es precisamente la de los italianos eso daría tema para otro para otra conferencia pero bueno el odio de Hollywood ha ha bebido ese veneno en las tradiciones antinavideñas del protestantismo entonces todavía en 1855 nos cuentan de que iban a las iglesias a impedir las misas de navidad las misas de medianoche o sea les daba coraje odio a los protestantes estas misas posteriormente a esto hay una hay una invasión masiva perdón después de la de la independencia americana todavía allá en Estados Unidos hay un ¿cómo se llama? todavía se discute si se puede o no la navidad todavía hay ese odio navideño es en 1855 cuando todavía se da este odio a la navidad y bueno llega el momento que es tan masiva la inmigración de católicos de Europa que pues por más odio que hubiera no se pudo obtener la navidad y se volvió algo popular tan popular que no lo pudieron pero trataron de desvirtuarlo con el muéj con la ideología de género etcétera de hecho vemos que en las dictaduras socialistas está prohibida la navidad apenas el 9 de noviembre la suprema corte de nuestro país prohibió los nacimientos en Inglaterra por ejemplo ya no se puede decir feliz navidad y vienen esas costumbres paganas y totalmente ignorantes brutalizantes de nuestra civilización cristiana decir felices fiestas de a qué fiestas se refieren o sea si estamos celebrando algo es la navidad es el nacimiento de nuestro señor es algo que no se puede borrar de la faz de la tierra porque cambió a la sociedad entonces se dice feliz navidad o sea el católico que dice felices fiestas es algo de vergüenza pues es algo que no cabe en un verdadero católico se dice feliz navidad ahora este ahorita por ahí preguntaron pregunta Melissa Ruiz que si el árbol de navidad es protestante no bueno si y no el árbol el árbol de navidad nace como una tradición del norte de Europa en la que San Bonifacio allá en Alemania derriba un árbol donde el que se veneraba a Thor el dios del trueno él lo derriba con la leña de ese árbol construye una iglesia en honor de San Pedro y después los misioneros del norte de Europa al ver la devoción o el culto que los habitantes tenían por los árboles empiezan a transformar el árbol del dios Thor del dios Odín en un árbol en honor de Cristo nuestro Señor sin embargo vemos que en Alemania se interrumpió esa tradición católica y por lo tanto el árbol de navidad que originalmente fue pagano y cristianizado se volvió protestante y se le quitó totalmente la unión con la devoción a nuestro Señor Jesucristo con la devoción a la verdadera navidad y es entonces que estos árboles llegan a Estados Unidos en donde se da un fenómeno que ha empezado a secularizar la navidad decíamos que no pudieron contener la celebración de la navidad y entonces pues se da el hecho de que por ejemplo los judíos veían que todos los demás estaban celebrando la navidad y dicen bueno pues ellos celebran y nosotros como no entonces empiezan a deformar la navidad entonces en vez de poner un nacimiento bueno que ya los nacimientos de entrada no lo ponían los protestantes verdad entonces que ponemos o sea que ponemos en la navidad pues el árbol el árbol aquel pagano aquel árbol que ya no es una tradición meramente católica que no es una tradición meramente cristiana bueno pues ponemos ese árbol y luego pues las esferas y la navidad y empezaron a transformar la navidad en algo meramente de la eso ese mensaje que nos dan todos los medios de comunicación navidad es un tiempo de compartir de estar con la familia todo eso empezó a nacer en eeuu para que para deformar la navidad que ellos no pudieron impedir que ellos no pudieron construir por ejemplo está el ejemplo del judío Irving Berlin que compuso una canción muy famosa que se llama white christmas o sea muchos conocen más esta canción de white christmas por las películas por todo lo que nos llega de eeuu que los villancicos navideños la marimorena que los villancicos la virgen a nuestro señor jesucristo o sea no conocemos esos villancicos pero si conocemos las canciones que pretenden deformar la navidad entonces esta canción de white christmas no menciona al mesías no menciona la redención pues obviamente es un judío no creen en mesías no creen en nuestro señor y luego empezaron a inventar sus cosas con rodel rodolfo el reno de la nariz roja y miren hay niños y es una vergüenza es una vergüenza que entre católicos pase esto hay niños que conocen la historia de rodolfo el reno pero que no saben la historia de nuestro señor camino de Belén o sea es una vergüenza es una vergüenza ¿por qué? porque de católicos nada más tenemos el nombre o sea esto es lo que le deberíamos enseñar a nuestros niños esta es la navidad católica entonces todos los plantos americanos son así esencialmente paganos y paganizantes entonces por ahí hay una expresión de Cecil Roth que dice que este judío volvió la navidad en una fiesta de nieve e hizo su reelección un shlok shlok es una expresión judía para algo barato algo de pacotilla algo inferior y dice si suplantar a Jesucristo con la nieve es capaz de hacer agradable la navidad a mi pueblo entonces que nieve que nieve y que vuelva a nevar entonces se fijan cómo es la navidad que nos venden las películas de Disney que nos venden pues todas las cosas que nos llegan de Estados Unidos tan es así que ahí está el cuento de navidad y nos hablan del espíritu de la navidad pasada presente y futura cuando se menciona el Redentor cuando se menciona que nuestro Señor Jesucristo se vista de nuestra carne para pagar por nuestros pecados entonces o sea todo esto fue permeando esta estrategia judía hasta que al final de la segunda guerra mundial pues ya también ellos tienen el Hanukkah como alternativa judía entonces ya la navidad se está secularizando pues o sea les digo esta es la práctica totalmente ignorante de decir felices fiestas que fiestas o sea felices fiestas de cumpleaños felices fiestas de aniversario no el 25 de diciembre es una fecha que se celebra porque la iglesia así lo determinó en base a la tradición para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo porque el nacimiento del Dios hecho hombre es un hecho plenamente histórico que cambió el curso de la historia que transformó pueblos esclavizados y bárbaros en pueblos cristianos o sea de hecho el término Europa es un término moderno antiguamente no existía ese término antiguamente era el término de cristiandad todos los países de Europa eran países cristianos la cristiandad pero esto se ha ido disolviendo y bueno que mejor que destruir la idea del origen de la cristiandad suplantando es algo totalmente ajeno pues o sea y muchas veces nos dicen padres que tiene de malo Disney que tiene usted contra Disney y muchas veces en otros temas hemos dicho yo no tengo nada contra Disney yo no tengo nada contra las productoras pero aquí sí aquí sí hay un tema especial que tenemos algo contra esa empresa que se está dedicando a difundir los valores anticristianos la ideología de género y tantas doctrinas erróneas disolventes de la sociedad cristiana específicamente en la navidad y miren aún en estas historias americanas está por ahí la historia del Grinch o sea ese Grinch realmente son los protestantes o sea Estados Unidos es un país protestante y que si tiene navidad es por los católicos que han llegado ya y que están tratando de deformarla entonces ya en Inglaterra está prohibido decir felices fiestas perdón feliz navidad tienen que decir felices fiestas en nuestro país están prohibiendo los nacimientos ¿por qué? o sea ¿en qué le ofende a alguien que no cree en Nuestra Señora? o sea ¿a poco por ver un nacimiento dice ah ya me tengo que hacer católico y a la fuerza van y se bautizan? claro que no o sea son tan absurdas las objeciones y las razones que se aducen para esto que da risa o sea parece ser que el sentido común se ha perdido decíamos citando a Chesterton hace algunos algunas conferencias que llegará el día que para defender que el pasto es verde tengamos que sacar una espada pues para defender que la navidad es la navidad hoy en día tenemos que sacar una espada y tenemos que pelearnos con la suprema corte y con los gobiernos supranacionales y mundiales que por medio de agendas anticristianas pretenden borrar el nombre de Cristo sobre la tierra y no lo van a lograr porque al menos mientras nos quede vida pues aquí estamos nosotros para decir con toda la voz que los pulmones nos puedan permitir feliz navidad porque eso es lo que celebramos y eso es lo que todos tenemos que llevarnos como consigna de esta conferencia estamos celebrando la navidad y se dice feliz navidad así con todas sus letras entonces eso es lo que tenemos que hacer poner un nacimiento cristiano un nacimiento católico venerar el nacimiento de nuestro amable redentor ir a la santa misa de medianoche arrullar a nuestro niño cuidarlo adornarlo inclusive por ejemplo aquí en el centro en el sur del país es muy un lugar de muchas tradiciones y es muy muy reconfortante muy inclusive tierno ver como en las casas se guarda el niño Jesús se le pone su sillita como si fuera un trono algunos lo visten de bebé otros del sagrado corazón o de sacerdote porque como que ese espíritu navideño queda allí en espera para el siguiente año ¿por qué? porque la navidad es el día más feliz que existe es el día que el padre celestial nos dio el regalo más grande que podríamos recibir y el más grande que nos podría dar porque no nos podía dar más que su hijo hecho hombre entonces eso es la navidad por eso se celebra el 25 de diciembre ese es el espíritu de la navidad y el día de hoy ese espíritu de la navidad reviste un carácter esencialmente combativo esencialmente combatiente contra el espíritu antinavideño contra el espíritu paganizante de nuestra sociedad entonces desgraciadamente como comenta por ahí María Salazar y es cierto la ignorancia nos está rebasando a grados realmente abrumadores es lamentable el ver como la gente identifica más con la navidad un reno con nariz roja y unos duendes del polo norte que a San Juan Bautista predicando el nacimiento de nuestro señor que a los reyes magos que a los pastores que la cueva de Belén entonces todavía por ahí tenemos el ejemplo de Ratzinger que habla en contra de la tradición del burrito y del toro en el nacimiento y que dice pues que no hay bases históricas pero hay por ahí una profeta una profecía de Isaías que nos dice el asno reconoce a su amo y el toro reconoce a su creador pero el hombre no lo pudo reconocer entonces ahí da a Isaías a entender que hasta los animales sin razón reconocen a su salvador y podríamos decir el día de hoy los hombres con razón reniegan de su redentor y San Ignacio de Loyola en las meditaciones de 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 los ejercicios espirituales nos da dos razones muy claras para creer que si estuvo ahí el burrito y que si estuvo ahí el toro ¿por qué? porque recordemos que la Sagrada Familia va a Belén porque y bueno miren parece que esto es obvio pero lo tenemos que contar porque muchos católicos ni siquiera saben esto siendo que el evangelio lo cuenta en las primeras páginas el emperador sacer augusto manda hacer un censo es decir quiere ver cuántos súbitos tiene entonces manda que en los países que están fuera de Roma cada quien vaya al país al pueblo del que es originario San José hace el descendiente de David tiene que ir a Belén va del camino a Belén y como parte del censo tenían que dar un tributo entonces pues nuestra señora ya estaba por dar a luz a nuestro Redentor entonces no podía caminar el señor San José tenía que llevar el burrito para cargar ahí para llevar a nuestra señora tenía que llevar un tributo y para eso pues llevaba un toro algo que ofrecer en tributo al César y bueno pues ahí están en el nacimiento esos dos elementos que aunque no haya una fotografía digamos nos hace un documento histórico que nos diga que ahí estaban pues la lógica nos dice que lo más probable es que sí y si dos mil años de tradición nos hablan de eso inspirados todavía en una profecía ¿por qué negarlo nosotros? ese es el espíritu modernista negar la tradición simplemente porque es tradición y el espíritu católico defender la tradición porque es tradición porque es más fácil que los padres que me trajeron a mí la fe estén en lo correcto que yo que yo que estoy en una era moderna que me puede engañar que me puede equivocar eso es la navidad el espíritu de la navidad esperamos haber servido en algo en la instrucción agradecemos que se suscriban al canal en youtube que activen las notificaciones y que compartan si es que consideraron como algo fructuoso pues esta esta conferencia vamos a terminar con una oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bueno hasta aquí cortamos la transmisión para youtube pero bueno vamos a revisar aquí los comentarios este bueno lo del árbol de navidad ya lo mencionamos que bueno si es propiamente algo protestante es propiamente algo que ya ha sido manchado por las tradiciones antinavideñas de los protestantes que bueno de forma la navidad y como les digo católico debe tener nacimiento que eso es lo que debemos de tener porque lo que celebramos no es un árbol lo que celebramos es el nacimiento de nuestro redentor entonces no debe de faltar un nacimiento en nuestras casas este o sea es algo básico es algo que todo católico debe de tener para celebrar la navidad y bueno parece que son todas las preguntas comentarios buenos saludos Cristel Celón a Melissa Ruiz a María Salazar a Rolo Castillo a Lorena Vásquez saludos Liria Maldonado bueno si no hay más dudas si no hay este más comentarios pues aquí damos por terminada la conferencia aquí en Facebook nos quedamos un ratito más por si hay alguna duda saben que igual en los comentarios ustedes las pueden poner y ahí resolvemos las dudas que ustedes tengan los comentarios también los saludos algo ahí les respondemos y pues agradecemos que compartan este video que compartan la página de Facebook el canal de YouTube también gracias a Dios yo he tenido un crecimiento muy grande en cuestión de un mes poco más o menos mes y medio ya tenemos más de 500 suscriptores tenemos ya más de 3 mil horas de reproducción pero bueno necesitaríamos que compartan que nos ayuden suscribiéndose a la página en Facebook al canal en YouTube pues para que el algoritmo haga que llegue a más personas y más personas se acerquen pues a la verdadera fe bueno eso es todo y los bendiga queden con Dios